Bloqueo, asegurad esas zonas para ganar puntos para vuestro pelotón, ganará el pelotón con más puestos. Zonas localizadas, trafeos con ellas. De acuerdo. Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado, esperad a las nuevas zonas. Zonas activadas, controlamos la zona. Llega a traje de monero aliado. Controlamos Foxtrot, controlamos la zona. Y hay munición. La zona es vuestra, defensa. Llega un soldado enemigo. Controlamos ECO. Iré por aquí. Controlamos Foxtrot. Viene ataque aéreo aliado. Estamos atacando Foxtrot. Vamos a delantera. Los enemigos saben los dentais. Zona asegurada. Zona de alto valor marcada. Aseguradla para conseguir más puntos. Ojo por si hay movimiento. Abatido. Controlamos Foxtrot. Controlamos la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Controlamos Alpha. Delta. Controlamos Delta. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Cegadora va. Nuevas zonas localizadas. Afeos con ellas. Llega un soldado enemigo. Granada y unidora. Nuevas zonas disponibles a precisos preparados. Contacto. Llega un soldado enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos atacando Bravo! ¡Controlamos Charlie! ¡Controlamos la zona! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Acción! ¡Zona de alto valor activa! ¡La zona es nuestra! ¡Defenderla! ¡Zona asegurada! ¡Controlamos la zona! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Charlie está comprometido! ¡Controlamos Charlie! ¡La zona es nuestra! ¡Defenderla! ¡Controlamos Foxtrot! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Las zonas se reubicarán pronto! ¡El enemigo está atacando Foxtrot! ¡Lanzo una cegadora! ¡Tomad! ¡Poned munición! ¡Zonas objetivo actualizadas! ¡Aseguradlas! ¡Cegadora va! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Nuevas zonas listas para la captura! ¡Controlamos la zona! ¡Os queda la mitad para ganar! ¡Mantened el control! ¡Cuidado aquí! ¡Pedado aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Apagado.